En el video anterior estuvimos poniendo a prueba el menú de tercera clase de la última noche antes que segunda al Titanic. Estuvimos comiendo un alto desayuno. Hasta comí con Jack. ¿Qué me están contando? Había cosas muy extrañas que no me animé a probar, pero hoy le toca segunda clase. Así que espero que estén preparados. El menú se ve complicadísimo, pero lo vamos a dar todo y arranquemos. Bueno, hoy toca segunda clase, chicos. Ya estamos hablando de algo un poquito mejor. Nuevamente, para que tengan un poco de contexto, el pasaje en segunda clase en esa época salía 12 libras, que serían como 1.800 libras. O creo que la conversión son como 2.000 dólares de hoy en día. Mucha inflación. O sea, ¿cómo pasamos de 12 a 1.800 libras? Otra cosa es que tenían solo un restaurante. Cuando veamos el video de primera clase van a ver que lo de primera clase tenían 50.000 restaurantes. Entonces, tercera y segunda clase tenían un restaurante. No era el mismo. O sea, eran restaurantes distintos. Pero bueno, tenían solo uno y al parecer este tenía ventanas. Circulaba el aire. Como que era lindo. Tipo era lindo. Y otra cosa curiosa es que en esa época casi todos eran primera clase o tercera clase. La clase media era muy poca. Y de hecho, era tan poca que era solo un cuarto de los pasajeros en el Titanic. Así que también tenían como un cuarto de lugares en el Titanic para pasear. Porque vieron que estaba todo separado por clase. El menú está bastante bien. Hay un menú de segunda clase. No me pregunten cómo sobrevivió este menú. Porque es que a mí la historia esa de que el pasajero se lo guardó en el bolsillo... Igual se vendió por 88.000 euros. Ya lo vieron en el primer video. Pero ¿cómo sobrevivió el de segunda clase y el de tercera clase? Hay cosas muy dudosas en esta historia que hace como que no cierra. Pero bueno, este es el menú. Es el menú de la cena. Solo hay este menú de segunda clase. No hay otra cosa. Como saben, esto fue el 14 de abril. Fue su última cena nuevamente. O sea, el 15 de la madrugada. Chau, chau. Adiós. Y se marchó. Ayer encima me vi de nuevo la película. Me la estoy viendo todos los días. Y llorando como una desquiciada. Y al mismo tiempo me fascina. No hay por qué. Tenemos un consomé de tapioca que es como una sopita. Les voy a poner las imágenes de Google porque yo todo esto lo tuve que buscar. Porque andás a ver que es un consomé de tapioca. ¿Vos sabés? Bueno, yo tampoco. Después, ahora les voy a decir cuál vamos a estar haciendo. Sorpresas, se tienen que quedar hasta el final de la intro. Y hasta el final del video también. Un pescado que se llama haddock que acá en Inglaterra es muy famoso. Con una salsa filosa. Sharp sauce. Esto es salsa filosa. Andás a ver que es también. Pero bueno, el pescadito con la salsa. Pollo curry con arroz. Me parece muy básico. Pero bueno, segunda clase. Cordero con salsa de menta. Se está poniendo más interesante la cosa. Y después tenemos, por último, pavo rostizado con salsa de arándanos. Arvejas, puré de nabos, arroz hervido y patatas. Patatas. Estoy españoliza. Adivinen cuál vamos a estar haciendo. La eligió Sebas. O sea, yo retiré el menú de segunda clase. Le dije, chabón. Hoy vamos a estar comiendo como la segunda clase Titanic. Elegítelo. Y obviamente quiere ir por el pavo rostizado con salsa de arándanos. Arvejas, puré de nabos. Se eligió la más complicada. Vamos a estar comiendo eso. Y después de postre hay como pudín de ciruelas. Que me da que es como una compota de ciruelas. Un sándwich de coco. Helado americano. Y después nueces, frutas secas, quesos y galletitas. Ese fue lo último que comieron los pasajeros en segunda clase en el Titanic. De postre yo voy a estar haciendo el sándwich de coco. Estuve buscando recetas y encontré esta. Es escrita la receta. No hay imágenes. Pero bueno, voy a estar siguiendo las instrucciones. Y vamos a arrancar por el postre. Porque esta masa tiene que ir a la heladera por dos horas. Así que arranquemos por esto. Y después pasamos a la... ¿Esto va a ser un quilombo? ¿Ser chef en el Titanic debió ser tan estresante? Ni les digo los de primera. Ustedes no saben lo que es el menú de primera clase. Mándenme suerte. Pero bueno, arranquemos. Bueno, lo primero que dice la receta es que necesitamos manteca pomada. Y esto hay que batirlo. No sé, hay que batirlo durante un tiempito. Una vez que la manteca está así. ¿No ven que estaba como más clarita? La batí por dos o tres minutos aprox. A esto le voy a agregar el azúcar. Y vamos a batir por cinco malditos minutos. Pero hice cinco minutos, así que hay que hacerlo. Vamos a agregar ahora el huevo. También voy a agregar un chorrito. Ay, no, está cerrada. Ahí está. Uh, la abrí sola abajo el patriarcado. Ahí está un chorrito de esencia de vainilla. Y esto hay que seguir batiéndolo por un minuto más. Y ahora sí, por último, a esto hay que agregarle la harina. Que no dice que haya que tamizar la harina, ¿eh? No me vengan a atacar en los comentarios, por favor, que acá no dice nada. El coco rallado. Y después una pizquita de nuez moscada. Muy poquito porque esto es re invasivo. Tiene que formar una masa. Que vamos a tener que llevar a la heladera para que repose durante dos horas. Primer inconveniente de la noche. La receta dice que hay que hacer una pelota con esto. ¿Qué pelota voy a hacer con esto? Sí, me quedó como una pasta. Creo que le voy a agregar un poquito más de harina. No se ofendan en los comentarios, que yo ya los conozco. Pero necesitamos que quede una masa, tipo, un poco más moldeable. No digo que tiene que quedar como súper firme, porque en la heladera se va a enfriar. Pero esto sí está como muy líquido. Yo creo que acá llegó mi amor. No le quiero poner mucha más harina, porque si no va a ser un masacote. Y no queremos que sea un masacote. Papel film en la mesada. Acá voy a tirar esta masa. Que quedó como súper líquida. Pero bueno, con suerte quedó como un puré más que una masa, honestamente. Con suerte se revive en la heladera. Esto lo voy a estirar. Y lo voy a envolver con papel film ahí. Y me lo voy a llevar a la heladera. Y vamos a pasar a hacer la comida. Como dije antes, de plato principal se nos eligió el pavo. Pavo. Lo cual es pavo rostizado con salsa de arándanos. La salsa de arándanos, acá en Inglaterra, la venden en el súper porque es algo que se come mucho. Lo compré, pero es esto, salsa de cranberries. Después tenemos las arvejas, que es arvejas muy sencillo. O sea, no te vas a poner a pelar las chauchas esas de las arvejas y las compras. Puré de nabos. Chicos, no sabía lo que es un nabo. ¿Ustedes saben lo que es un nabo? Bueno, pues yo tampoco. Ahora lo sé. Es esto. Esto acá es un nabo. Y vamos a hacer puré de esto. Santa cachucha, ¿entienden? Que Dios me ayude. Santa cachucha. Santa cachucha. Arroz servido, que hay que hacerlo. Y después las papas rostizadas también, que hay que hacerlo. Que comiencen los juegos del hambre. Comían bien, ¿eh? Comían bien los de segunda clase. Vamos a arrancar primero por cortar todo. Por cierto, esto lo lavé. O sea, parece que está sucio, pero les juro que no sale. Igual hay que pelarlo. Pa, creo que hay que pelarlo. Nunca en mi vida cociné un nabo. No tengo ni idea, pero... ¿Se pela esto? Yo no sé si esto se pela. ¡Qué quilombo! Creo que tengo que usar un cuchillo. Traten de no cortarse, pero bueno. Yo voy a estar usando un cuchillo para pelar esto. Igual es igual de complicado. ¿Saben qué? Lo voy a cortar a la mitad. Nunca me voy a cocinar esto. No sé si lo estoy cocinando bien. Pero bueno, le voy a ir sacando así toda la cáscara. Seguramente algunos de ustedes están agarrando la cabeza en este momento. Y están diciendo, Caro, estás haciendo cualquier cosa. Pero bueno, es lo que hay. Mamita, haces lo que se te cante. Son muy buen té. Esto lo voy a poner en una ollita. Y lo voy a dejar separado por un costadito. Porque quiero primero cortar en serio toda la verdura. Por otro lado tengo manzanas. Que lo que quiero hacer es cortarlas en gajos. Pero dejarla en la piel, ¿eh? No la quiero pelar. Y esto lo voy a estar usando con el pavo. Porque mi mamá siempre que cocinaba pavo usaba manzanas. Y les juro que queda re rico. O sea, como que mezclaba todo. Después queda como una salsita. Y lo voy a cortar ahí en gajitos. Y después, por último, quiero picar un poquito de perejil. O sea, nada más que eso. Chicos, ya estamos. Ya podemos arrancar a cocinar. Y acá es donde comienza el cabo. Porque vamos a hacer todo al mismo tiempo. Así que acá tengo los nabos. A los cuales le voy a agregar agua. Hasta cubrirlo. Porque tenemos que hervirlo y que se ponga suavecito para hacer un puré. O sea, chicos, muy básico. Voy a prender el fuego. Pero lo voy a mandar atrás. Y lo voy a dejar cocinando por acá atrás. Que no se ve. Está ahí. No se preocupen que está ahí. Por otro lado tengo acá otra ollita. También del mismo tamaño. Voy a agregar en esta ollita el arroz. Porque se acuerdan que lleva arroz. Voy a agregar media taza de arroz. Vamos a tirarla acá. A la cual le vamos a agregar una taza de agua. Dos. Obviamente este arroz tiene que ser un poco más gourmet que arroz blanco. Porque es segunda clase. Así que le voy a poner medio caldito norm. De estos. Saben que le voy a poner un cuarto puesto bastante salado. Y no me quiero pasar. Y no es tanto arroz. Y después a esto también le voy a agregar cúrcuma. Que acá en inglés es turmeric. O turmeric. Qué hermosa enseñanza. Pero bueno. Le voy a agregar ahí un poquito de cúrcuma. Vamos a prender el fuego. Y también vamos a esperar hasta que se haga este arroz. Algo que quiero mencionar mientras todo eso se hace. Primero. Masterchef. Llamame. Considerame para tu próxima edición. O sea. Llamame. ¿Qué estás esperando? Yo me subo al avión y me voy para Argentina. Segundo. Masterchef llamaba. Arregno. Yo quería hacer un pavo entero. Tipo porque me da que ahí iban a hacer un pavo entero. Pero no conseguí. Solo tenían pechuga de pavo. Así que esta segunda clase va a estar comiendo pechuga de pavo. Mi misión la noche de hoy es que no quede seca. Así que acompáñenme en esta triste... No me tiran. Y una vez que la manteca empezó a calentar. Voy a tirar los pedacitos de pechuga de pavo. Para que se doren. Porque lo que quiero hacer es sellar el pavo. Antes de mandarlo al horno. Esto no hay que tocarlo. No lo muevan ni nada. Tenemos que esperar que primero se forme la costrita antes de darlo vuelta. Ahora sí lo voy a dar vuelta. Y lo que hay que hacer es sellar todos los costados. No tiene que estar hecho por adentro. Solo hay que como dorarlo. El arroz este ya está, chicos. Yo creo que voy a pagar el fuego. Está súper, pero súper cremoso. Pero como lo voy a estar calentando más tarde. No quiero que se pase. Lo voy a retirar de acá porque esto está caliente. Y nada, lo voy a reservar. Pero chicos, miren esto. Alto arroz acabamos de hacer. Se ve como súper cremoso, ¿no? Porque está re lindo. Mandeja para horno. Voy a agarrar y poner acá los pedacitos de pavo. Uy, chicos, qué pinta. Con el resto de manteca que quedó en la sartén lo voy a tirar ahí. Obviamente acá no se desperdicia nada. Tipo nada, nada, nada. Uy, uy, uy. Voy a tirar los pedacitos de manzana por todo alrededor del pavo. Quiero hacer como una salsita. Voy a tirar el perejil también. Y voy a tirar un poquito de vino. Todo es más rico con vino. O sea, qué tan mal puede quedar. Ya que estoy también, para que esto no se seque, voy a tirar pedacitos de panteca esta que hice con ajo. Así que voy a ir tirando como pedacitos así. Por encima. Uy, ahí está. No, no, chavos, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. No le voy a tirar ni sal, ni pimienta, ni nada. Voy a condimentar al final. Lo voy a cubrir con papel de aluminio. Y nada, me lo voy a llevar a un horno precalentado. Lo tengo. Ah, esto es un gran invento, eh, que no tengo ni idea. A 180. Así que me lo llevo en un horno y nos vemos en un rato. Voy a sacar esto de acá. O sea, quiero sacarle el agua. Señora, ¿por qué no es un colador como la gente? No sé. Chicos, esto tiene un olor como a coliflor. ¿Sabés de la familia de los coliflores? ¿Todo? Nunca compré esto. Eso estoy segura. Lo que vamos a hacer es pisarlo con un pizapapa. Lo mejor posible. Chavón, ¿qué estoy haciendo? Es como que está alargando un montón de agua. Mientras esto sigue en caliente, lo que voy a hacer es tirarle un pedacito de manteca como para que se disuelva con el calor de la mezcla. Y también le quiero agregar un chorrito de leche como para darle un toque de cremosidad. ¡Qué rico purecito! Me quedó una sopa. Sopita de enabo. No, no pasa nada. Van a ver que va a quedar súper cremoso y yo esto lo voy a arreglar. ¡Uy! ¿Saben qué? Puede ir bien con esto. Yo ya me estoy poniendo súper gourmet, pero le voy a agregar un poco de queso parmesano. Todo va bien con queso parmesano. ¡He dicho caso cerrado! Vamos a volver a pasarlo a la ollita. ¿Qué acabo de hacer? Tipo, ¿qué acabo de hacer? No lo quiero probar porque lo quiero probar con ustedes. Tipo, con el plato terminado. Acabo de sacar el pavo del horno. Ya pasó media hora y lo que quiero hacer ahora es sacar el aluminio. ¡Uh! ¿Qué haces? ¡Uh! ¡Uy, Sebas, te morís! Esto tiene una facha. Esto va a ir al horno por media hora más. Chavón, ¿en serio? ¿Esto tiene una facha? Y es momento también de meter las papas. Ahora las papas compré estas porque no salen lo ricas que quedan. O sea, vienen peladas, cortadas y encima quedan como súper crocantes. Yo he tratado de hacer esto en casa. Nunca me sale así. Y tenemos que comer decentemente acá. Así que directamente las compré. Si algo no te sale, no vayas en contra de eso. Trata de encontrarle la solución. El supermercado donde dio la solución. No, esto ya es demasiado. Estas papas técnicamente tardan 35 minutos. Así que es perfecto. No se ven muy tentadoras, pero les juro que quedan re bien. Y las voy a tirar en la bandeja. No voy a poner muchas papas porque esto tiene mucha guarnición. O sea, que el puré de nabos, que el arroz, que la papa. Esto igual es un montón de comida, chavón. La última comida hay que comer bien. Se van a quedar de frío en un momento. Dios mío, qué chiste más feo. Mucho menos. Estoy viendo la comida frente mío, chicos. Acabo de sacar el pavo. Esto quedó así. Lo que voy a hacer es dejarlo reposar durante 5 minutos. Porque a las papas todavía le quedan 5 minutos. Pero bueno, para que, no sé, se vaya enfriando un toque. Porque esto está súper, pero súper caliente. Y vamos a pasar a emplatar. Y a probar la comida. Tipo, todavía falta cocinar el postre. Gran detalle. Pero no saben al ricolor que sale de acá. Vamos a pasar a emplatar esta comida. Lo que voy a hacer es poner un pedacito de este pavo ahí. No, no lo puedo creer. Voy a poner también unos pedacitos de manzana. Mirá esto. Chicos, yo soy malísima para decorar platos. Soy malísima. Obviamente, vamos a tirar ahí como un poquito de la vinagreta. Va, la vinagreta de la reducción esta de vino. Chicos, parece que alguien escopió el plato, ¿entienden? El plato lleva arvejas también. Un poco del puré este de... De nabos. Que lo acabo de calentar. Y después también un poco de salsa de arándanos. Chicos, no se ve muy... Muy rico esto. Lo que quiero hacer es tirar un poco de esta salsa por encima del puré. Uh, sí. Miren esto. Mir... No, bueno, no sé. Tal vez la c... No lo sé. Pero que sí voy a limpiar un toque acá. Y voy a hacer lo mismo con el otro plato. Te presento el menú de segunda clase. Alto banquete nos vamos a hacer hoy. Y mañana... Chau, chau. No, 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 no. Se ve medio segunda clase, ¿no? ¿Cómo se ve medio segunda clase? Yo no lo mato. Siempre que te invito acá, loco, me hacen quedar mal. ¿Entienden? No lo invito mal. El arroz tiene una facha. Tiene cúrcuma. Este es el plato. Y después esto es como que era para todo el mundo. ¿Vamos a probarlo? Vamos a probarlo. ¿Qué es el pureste? El pureste es de nabos. ¿De nabos? Nabo. Nabos. Nabos. Suena medio nabos. Tiene un olor como a coliflor. Sigo raro, sí. Tiene como un dejo a... Mmm. Te gusta la manteca. Bueno, la manteca es más... Juancito, picarón, ojo. Ah, manteca, 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 manteca. Vamos a probar esto. Uh, esto está más seco. Yo ahí tratando que no quede seco, pero... Tenés la salsa, esta de arándanos. ¿Las arrojas estaban en la heladera? Sí. Me olvidé de calentar las arrojas. Tampoco soy culpado. Sí, me re gusta este puré. Voy a agarrar una papita de estas. Uso caliente. Joder. O sea, esto te lo sirven en el Titanic. Vos pagaste de segunda clase. Vamos a ver lo que haces. Pagaste de segunda clase. No es tercera clase esta. Tampoco es primera. Pero hay peor que de segunda clase. O sea, puede ser. Y claramente hay peor calidad que esto. ¿Te parece muy malo? O sea, yo creo que... Yo no lo mato. ¿Pechuga seca? Pechuga seca. Bueno, pero porque en el súper nos vendían el pavo. Tal vez en esa época conseguías pavo. No hay por qué. Bueno, el más... ¿Pero el puré está bueno? El puré está buenísimo. Y el arroz también está buenísimo. Ojo con lo que vas a decir de mi arroz. ¿El arroz está bien perfumado? Sí, está divino. Está bien seco el pavo. ¿Probaste la manzana? La manzana está buenísima. Amá, te amo. ¿Cuánto lo puntuás? No, en serio. Si te vas a comer afuera, te traen las arvejas frías. Escapo. Encima que hace dos horas que vengo cocinando. No sé como dos horas que estoy esperando. Falta el postre. El postre lo vamos a comer para las dos de la mañana a este ritmo. Que lo sepas. En serio, si te sirven esto en segunda clase, es que qué onda. Les voy a tener mucha envidia a las otras clases. Qué malo que eso, chau. ¿Qué fue lo que no te gustó? Además de que el pavo está seco. Chicos, acá nos divorciamos, ¿entienden? Este día no llegamos al de primera clase. A ver, ¿qué tenés para decir? El puré está rico. El puré está rico. La sabreza tan fría. El pavo está seco. El arroz y las patas y el pan, mirá. Ah, el pan, mirá. ¿Te lo cocinaste vos? Sí, toda la tarde. Gente, los espero para primera clase. Próximo video. Suscríbete al canal de Paso ya. Por así YouTube te avisa y no tenés que volver. Con suerte sale mejor y te puedo impresionar con algo. Pensé que estuve impresionado. Es muy difícil de impresionar este chico. Así no se puede. Pero bueno, chicos, los quiero mucho. Y gracias por ver el video. Los amo, chau. Gente, ¿a dónde me creo que voy? O sea, chau, todavía hay que hacer el postre. Yo ahí despidiéndome, diciéndome chau, chicos. Los veo en primera clase. Acá tiene que seguir laburando. Hay que cocinar el postre. Bueno, tengo acá la masa. Y lo que voy a hacer es estirarla. Muy rápido. Porque si no, este video se va a hacer eterno. Pero bueno, con suerte puedo impresionar a Seba con el postre. Yo voy a tratar de intentarlo. Yo voy a tratar de intentarlo. ¡La criatura estúpida! Necesitamos que queden más o menos del mismo tamaño porque van a ser alfajorcitos. Bueno, es muy pero muy sencillo. Necesitamos manteca que tiene que estar pomada. A esto le voy a agregar azúcar impalpable. De a poquito. Vamos a incorporar. Voy a agregar un chorrito de esencia de vainilla. Ahí está. Obviamente esto lleva coco rallado. Así que le voy a tirar ahí dos cucharadas de coco rallado. Acerrar un poquito de esta pasta. No mucho porque no se olviden que es manteca. O sea, manteca con azúcar. Así que voy a poner ahí. Vamos a poner una tapita. Y damas y caballeros, así quedó el postre. Voy a hacer unos cuantos de estos. Y lo voy a llamar a Sebas para que venga a probar a ver qué opina. Yo creo que esto tiene facha. Espero que esto te impresione. Es el sándwich de coco. El sándwich de coco. Sándwich de coco. Este es el postre que había para elegir. Ah, y después había café y té. ¿Quién cena café? O sea, ¿quién toma café a la noche? Un montón de gente. Pero ¿cómo duermen? ¿Cómo duermen? O sea, la gente que toma café a la noche para mí está en el mismo cajón que la gente que come helado en invierno. Son cosas que no entiendo. Te voy a dar esta. Miren. Te estoy dando una buena. Ahora, los dos son pesadas. Pagaste segunda clase. Me estuvo quedando algo contundente, amigo. Te gustó poco. Te gustó poco. ¿Te impresioné con esto? Está bueno. ¿Te gustó más que la cena? Está bueno. ¿Está bueno? Nos mató. No, está muy rica. ¿Está muy rica? O sea, no soy fan de la crema esta. Nada le viene bien a este chico. Bueno, gente. Me despido por este video. Ahora sí. Los veo en el próximo, que es primera clase. Suscríbete al canal. Como dije antes. Así. Tú tenés que venir. YouTube te va a notificar. No tenés que estar atento. Pero es suscribirte al canal. No sea mala onda. Que tenemos que llegar a los 2 millones. Y estamos tan cerquita. Tan cerquita. Bueno, faltan como 200 mil. Pero estamos tan cerquita. Así que suscríbete. Déjale like. Vos espero que estés preparado. Porque falta primera clase. Va a ser un menú intenso. Aunque lo sepa. Nada. Los quiero. Y nos vemos en el próximo video. Vayan a ver Titanic. Ya que estamos así tan preparados para lo que se viene. Besis.